Es hora de analizar los temas y de revisar lo que es coyuntura en el país. Señores, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos una nueva ronda para elegir fiscal general de la nación, por supuesto con el antecedente de lo que pasó hace algunos días, unas jornadas que fueron muy violentas, en donde la misma Corte Suprema de Justicia dijo que hubo un asedio a la Corte. ¿Será que hoy finalmente la Corte va a elegir? Pues es lo que esperamos todos, Marisa. Yo creo que esa decisión traería tranquilidad institucional. Yo creo que la Corte ya tenía que haber elegido. Siempre se pregunta si la Corte, porque la Constitución no lo establece ni la ley, tiene un término para eso. Y yo creo que, como lo señaló el exconsejero de Estado, Gustavo Gómez, sí hay un término y es que el fiscal o quien va a ser, tiene que ser elegido antes de que termine el periodo del fiscal saliente. Incluso para facilitar un empalme entre la persona saliente y quién es elegido. Mire que aquí el empalme se va a dar entre alguien que está encargado y alguien que va a ser elegido. Entonces yo creo que hoy es el momento, están dadas las condiciones. La Corte Suprema le enviaría un muy buen mensaje al país de elegir una torna, de una terna que no tiene ninguna tacha, que son tres mujeres con mucha experiencia, que no son reconocidas cercanas al gobierno. Yo creo que hoy debe ser esa decisión. Pero ¿debería la Corte o tiene, como dice Jorge Iván, porque Jorge Iván en la mayoría de las elecciones de esa fiscal y creo que la cifra es 5 de 9, siempre ha habido una interinidad corta o muy larga, incluso de 16 meses? Maritza, no ha sido así. Entonces yo ahí me quiero remitir a Rodrigo Prime, que sacó un artículo muy interesante, el 17 de febrero, y creo que es importante aceptar, yo tengo que aceptar que me equivoqué, porque yo fui de las personas que replicó esta tesis de que siempre había sido así, que la Corte siempre se había tomado unos extensos meses y semanas y días, y resulta que Uprimi nos sacó las cuentas muy juiciosas. Entonces resulta que los primeros cinco fiscales la Corte los eligió en 19 días, era bastante rápido, bastante eficiente, y solamente tuvimos tres casos de itinerariedad, como está pasando acá, y la ruptura fue la crisis de la Corte con Uribe, que fue el momento más largo porque le devolvieron la terna. Pero de ahí en adelante... Yo me acuerdo, por ejemplo, de la interinidad de Jorge Perdomo, Guillermo Mendoza Diago, y este no me parece que sea nada extraño. Son los tres casos que dice Uprimi, de resto siempre la Corte había decidido bastante rápido, y dice que la Corte además ha aumentado el promedio de elección, y entonces salen un montón de preguntas, ¿qué ha pasado para que la Corte haya aumentado y que haya ahora y se demore tanto y esta lentitud para elegir fiscal? Que hemos normalizado, pero antes no era así, y no es porque siempre ha sido así que tiene que ser así, no, 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 antes no era así, y esta es una nueva fase de la Corte, en los últimos años, en las que ha sido extremadamente lejos. Las cuentas de Uprimi también son muy convenientes porque comienzan a contar desde que el presidente manda la terna, ¿no? Y el presidente mandó la terna con varios meses de anticipación, en el contexto, por cierto, que eso se nos olvida, justo cuando estaban acusando a su hijo de haber recibido dineros oscuros para la campaña que le eligió a él, ese es el contexto de esta elección, entonces, ¿cómo así que por qué está enrarecida la elección de la nueva fiscal? Dije desde el 2009, no dije de solo esta, resulta que ha aumentado los tiempos de la Corte desde el 2009. Y si el gobierno insiste en la estrategia de presionar, mandar marchas de grupos que son orgánicos al gobierno como algunos sindicatos, pues probablemente esa situación va a continuar en el tiempo, ¿no? Yo creo que sí hay, sin duda, hoy mejor ambiente que hace 15 días para que se elija la fiscal, pero tampoco podemos decir que es obligatorio porque si no se cae el país, como parece que nos estaban diciendo que la Corte elija hoy. Es que es una decisión que tiene que ser 16 personas poniéndose de acuerdo en un nombre, 16 de 25, no es fácil. Y no es ni siquiera que se reúnan ellos a decir, listo, es que vamos a votar nosotros por ellas, sino que cada uno toma su decisión independiente y autónoma. Una cosa en la que deberíamos avanzar es que esos votos deberían ser públicos, ¿sí? Yo creo que la Corte debería modificar su reglamento para establecer que ese tipo de votos cuando tengan que elegir, por ejemplo, en este caso, fiscales, deberían ser públicos para que la ciudadanía entienda cuál es la posición de cada magistrado. Yo tengo una cosa acá que no sé si se pueda entrar a discutir también en medio de esta conversación y es el anterior contralor, Carlos Hernán Rodríguez, le anularon la elección el 23 de mayo. Vamos para un año de interinidad en la Contraloría y esa a nadie le preocupa. Y la Contraloría es un órgano muy importante. Y el presidente no ha dicho nada sobre eso. Pero el presidente del Congreso es el que tiene que convocar el nuevo concurso y no lo ha hecho. Pero porque hay una tutela por la mitad, no sé que nadie ha salido a decirle, oiga, corte, defina la tutela. Nada. Nadie ha dicho nada de la interinidad en la Contraloría. Para obligar a 16 personas a ponerse de acuerdo en un nombre si hay tres opciones. No hay, no existe. La realidad es que puede que no se pongan de acuerdo hoy. Y si eso no pasa, pues esperamos 15 días y así funciona, y siguen funcionando las instituciones y así es el mecanismo que está en la ley. Entonces, pues tampoco podemos, digamos, llevar al límite a la decisión y decirles, tienen que hacerlo porque no hay ningún mecanismo para obligar a 16 magistrados a ponerse de acuerdo. Lo que está haciendo el gobierno, además, de poner en tela de juicio la honorabilidad de la Corte lanzando estrategias o matrices de opinión, como dicen ellos, pues también es muy oscuro y es muy grave. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema y es toda esta tormenta política que hay alrededor del Partido Conservador otra vez en el huracán, en este huracán político porque ayer se designó la nueva ministra del deporte y aunque ella salga a negarlo, todo el mundo ya lo sabe que la hoja de vida de ella, que es respetable, que conoce el sector, también hay que decirlo, realmente la llevó un congresista del Partido Conservador. Por cuenta de esto, renuncia Efraín Cepeda a la presidencia del Partido Conservador, una renuncia que en todo caso, aunque ayer la presentó, hoy la tiene que aceptar o no aceptar el directorio nacional. Puede que el directorio nacional diga, no señor, no aceptamos su renuncia, nosotros nos mantenemos en que seguimos siendo un partido independiente porque muchos dirían, esto puede mover un poquito a los conservadores a que apoyen estas reformas del gobierno. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Será que el nombramiento, la designación de esta nueva ministra del deporte que viene de la ala conservadora podría hacer que los conservadores se muevan en estas reformas sociales, Julio César? Posiblemente, no dudo que pueda ser el caso. Es una desgracia que tantos congresistas, como ha pasado históricamente, esto no es nuevo, pero que tantos congresistas estén dispuestos a vender su conciencia por unos puesticos. Es bochornoso, es una vergüenza para el Partido Conservador que se supone que representa unos principios que no tienen nada que ver con lo que hay en la reforma a la salud ni en ninguna de las reformas, pero lo que vemos es que ya no representa nada. Y el gobierno, el gobierno del cambio, que el cambio se supone también de las formas de hacer política, pues nada, es lo mismo de siempre. Mermelada, puesticos, a cambio de comprar conciencias. Y vergüenza que esa palabra la vaya a estar usted acá en este programa porque la usa cada dos días. ¿Y qué hacemos si es vergonzoso? No lo decimos. Es un poco complejo que una hoja de vida que de verdad uno la revise y dice, esta señora está preparada para ser ministra del Deporte, termine manchada un poco por esto, que no sean capaces de fijarse en ella por sus méritos, sino porque alguien de un partido va a negociar su hoja de vida. Pues para empezar, me parece fenomenal que llegue alguien al Ministerio del Deporte que conoce el sector. He visto desde diferentes sectores políticos que han dicho que es una mujer que tiene una trayectoria muy importante en el sector. Qué bueno que lleguen a los ministerios las personas que saben y que conocen los sectores y que pueden hacer algo por esto. Esto me parece que es un buen paso. El segundo paso es que claramente hay un acercamiento con el Partido Conservador. Los conservadores han tenido siempre un pie en el gobierno y un pie por fuera. Esa es la verdad. Y la renuncia de Efraín Cepeda es la clásica pataleta que hacen todos los presidentes de todos los partidos cuando se toman decisiones por encima de ellos, pero que demuestra que siempre tienen ese valor simbólico ser el presidente del partido, como César Gaviria, que su bancada se lo ha pasado por encima. Se me acabó el tiempo pero mencionemos también el hecho de que fue justo designada ayer esa ministra cuando se estaba votando la moción de censura. Y yo creo que Guana da el punto en el sentido de decir que una cosa es las directivas del partido, digamos César Gaviria y Cepeda, y otra cosa, lo que llaman la bancada parlamentaria. Y todo indica que por lo menos en el Partido Liberal y en el Partido Conservador, de cara al apoyo al gobierno, va a primar los votos o digamos la decisión de la bancada parlamentaria, que es finalmente donde están los votos. Y eso, digamos, pone en tela de juicio el liderazgo de Gaviria y de Cepeda y pues Cepeda mismo se dio cuenta y prefirió renunciar. Volvemos con la mesa ancha y vamos a seguir hablando del tema de inseguridad en Bogotá y digamos que una inseguridad que está un poco asociada a todo, entonces el tema de los surtos y ayer también un caso de sicariato que de verdad nos aterró. Entonces los sicarios estaban siguiendo al señor y es que uno cuenta desde que el tipo atraviesa la puerta, acciona el arma y vuelve y sale y son cinco segundos. ¿Qué es lo que está pasando con la inseguridad en Bogotá? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo los ciudadanos? ¿Podría funcionar de pronto esta estrategia que están planteando todas estas empresas de seguridad privada de apoyar por lo menos con temas de tecnología y comunicaciones a la policía y a las autoridades, Juana? Todo es útil en este momento y sí pueden apoyar pero este apoyo no es un apoyo preventivo y es ahí donde está el gran problema. Para prevenir, combatir la inseguridad en Bogotá hay que tener una discusión a nivel nacional, no solo a nivel local. Primero, fundamental la relación del gobierno distrital con el gobierno nacional. Dos, fundamental que haya una inversión. O sea, en este país tanto que habló la derecha históricamente de seguridad y la inversión en la policía ha sido mínima. La inversión en seguridad tiene que ser grande y cuesta. O sea, de verdad cuesta y cuesta bastante. Entonces, hay que hablar en términos reales y creo que eso fue uno de los errores de los candidatos a la alcaldía de Bogotá que todos hablaron de seguridad como si ellos pudieran hacer muchísimas cosas para convertir la inseguridad para que hubiera más policía en Bogotá y esto no es así, ¿no? Sin el gobierno nacional esto no es posible. Entonces, necesitamos un gobierno nacional con plata y que invierta bastante en esto o si no vamos a seguir en este loop de no tenemos suficientes policías, no tenemos suficientes personas que estén haciendo las patrullas en la calle. Entonces, vamos a seguir actuando después del crimen buscando a los criminales que después van a ser soltados a los pocos días. Entonces, vivimos en este círculo vicioso. En medio de todo esto también ha habido muchas críticas por la narrativa que se ha construido desde la Secretaría de Seguridad que por supuesto está tratando de hacer muchos esfuerzos pero que dicen esto no es que la inseguridad esté campante por la ciudad sino que también hay una cierta percepción. De hecho, la vez pasada aquí mismo en Noticias R.C.N. decía el Secretario de Seguridad estos fueron cinco establecimientos comerciales a los que han entrado a robar. No generemos digamos pánico en la ciudad pero cada día hay uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo hasta que le lleguen al de uno. en radio diciendo y reconociendo que efectivamente esto no era percepción. Les tocó reconocer a la fuerza a la fuerza. pero es un paso en la dirección adecuada. Por el peso de las críticas. Es súper ofensivo para los ciudadanos sobre todo porque todos entendemos que muchas personas que le roban el celular o que son víctimas de un atraco no denuncian porque sienten que el aparato de justicia no va a ser efectivo. Entonces hay un subregistro. Entonces claro si nos hablan versus las cifras oficiales de que los hurtos no se han crecido o han crecido poco y que es un tema de percepción pues claro las cifras oficiales no están recogiendo todo el fenómeno que hay en la ciudad. Y si durante todo el día digamos en la mañana se ven las imágenes y durante todo el día se reproducen en las redes sociales en los videos digamos la sensación de que todos podemos estar expuestos a una situación así incrementa la percepción de inseguridad. Entonces ahí hay como tres cosas para enfrentarlo y creo que Juana lo planteaba. Tiene que haber medidas de prevención. Esas digamos en esas estamos bastante quedados. ¿Qué es una medida de prevención? ¿Cómo se previene que un ladrón vaya a robar? No, pero ahí entrarían por ejemplo las cámaras de seguridad las cámaras de seguridad para identificar al ladrón cuando ya cometió el hurto. Mejor información digamos ahí habría que hacer varias cosas en materia de prevención y cada delito tiene su especificidad. Luego tenemos que mejorar en reacción de la policía. Entonces claro las compañías de seguridad los vigilantes de seguridad llaman cuando ven una situación sospechosa pero si la policía no llega a tiempo no pasa nada. Y queda el tercer elemento que es el que otros secretarios de seguridad se han lamentado la respuesta de la justicia es decir que evidentemente la fiscalía recoja el material probatorio acuse a estas personas y que los jueces adopten las medidas de eso. Si no mejoramos en los tres momentos la cosa no va a funcionar. Para seguir en el debate un dato es que nada más sobre lo que decía Jorge Iván este delincuente que murió en las últimas horas en medio del atraco a un restaurante y el expolicía coge con el arma y lo asesina ya lleva otros cinco hurtos ¿no? Cinco hurtos seguramente lo habían capturado estaba indiciado incluso por homicidio y seguía libre. Yo agregaría un problema más que tenemos y que Julio mencionó un poco y son los datos o sea no tenemos encuestas de victimización porque son muy costosas de hacer pero entonces no tenemos los reales datos y no sabemos entonces con estas encuestas lo que se sabe es cuántas personas en serio han sido atracadas o han sido víctimas de qué tipo de hurtos y se contrasta con la relación y las denuncias a la policía para poder tener datos reales pero no tenemos esos datos entonces también es muy difícil crear estrategias que vayan a prevenir ese tipo de crímenes porque no sabemos cuáles son los crímenes y cuáles son las proporciones la inteligencia yo creo que es clave no solamente no solo es un tema de plata es un tema de qué hacemos con la plata como en cualquier área qué hacemos con la plata en dónde la invertimos para mejorar la seguridad de la ciudadanía y hay que hacerlo valga redundancia inteligentemente ¿cómo vamos a infiltrar esas estructuras criminales que están detrás de los crímenes para desarticularlas no solamente poner policías como locos en cada esquina eso parece que no es muy efectivo 20 segundos y otra cosa que también lo mencionaba Juana y una cosa es ir a echar ideas vagas y generales en las campañas en los debates donde todo el mundo es experto en todo y otra cosa es cuando usted ya tiene que gobernar con los problemas y ahí vemos que todos se van quedando cortos frente a los problemas